La peste Galvez es algo que hoy en día está dañando a todo aquel que se atreva a hablar mal de ella De esta manera TV Azteca lo hace de nuevo despidos injustificados No lo vas a poder creer todo por hablar mal de Xochitl Galvez Quieres saber de qué se ha tenido mi videoinformación el día de hoy Quédate a escuchar a tu amiga La Noti Vegan Hola que tal amigos como están yo soy Itzel de La Vega de Noti Vegan Y bueno pues de igual manera les invito que si les gusta mi videoinformación del día de hoy Veas a darme manita arriba, me siguen a través de mis personas en redes sociales Y bueno pues me dejan tus videos y comentarios como todos los días que estamos en contacto con ustedes Los quiero muchísimo, muchos saludos ahí en casita Y bueno pues que ya les cuento de verdad que yo debo llamarme a ser calamidades Ahora que les cuento que me caí Me mordí la lengua y bueno pues estoy hablando un poco extraño Porque tenemos un poquito ahí lastimadita la lengua Ya estamos tomando antibiótico y toda la cosa y ya fuimos a consultar Y bueno pues es que no es la primera vez En la que TV Azteca se ve implicado En la manera de cómo trabajan En la manera de su forma de corrupción En la cual, de qué manera, yo aquí les voy a explicar Pues no es la primera vez en la que un reportero O algún medio de comunicación De TV Azteca y Televisa se ve implicado En la compra de su opinión De qué manera En la que un político les ofrece Chayotito y bueno pues se ponen a hablar A favor O en contra del político Del que pues bueno se le esté pagando ¿No? Y bueno pues no solamente eso Sino que hoy Se sabe la verdad Despido injustificado a reportero Todo porque sacó una nota en contra De esos chigales Esto no lo vas a poder creer Te vas a quedar con la boca abierta Y bueno pues es que en 2022 Muchos de TV Azteca salieron a denunciar Que porque decían Que los despidos injustificados Por hablar en contra de políticos Y también porque Pues la falta de pago de Aguinaldo Y bueno pues esto es demasiado fuerte Vamos a escuchar este video Que es nada más y nada menos Que Facundo Que sale a decir esto Y bueno pues Me gusta este video Porque tiene la boca llena de razón Vamos a escuchar a continuación Me parece ridículo Aceptar dinero Dos millones de política Y tú aceptar dinero De un partido tramposo Para hacer propaganda Y tú decir Que son la opción para México O sea Es tan ridículo Que jamás pensaría Que alguien Va a vender Su opinión así Es horrible vender tu voto Pero es peor aún Vender tu opinión Hoy en la mañana Me despierto Y me doy cuenta Que hay un chingo De influencers y famosos Que sí vendieron su opinión Cabrones Estamos tratando De cambiar a México Estamos tratando De tener un país más chingón Y ustedes lo único Que están tratando Es de tener más lana Para ustedes Como si les hiciera falta No mamen güey Dan lástima güey Dan asco güey Neta Como ciudadanos Para mí Todos los que se vendieron Valen verga ¿No? Y bueno pues este fue Un mensaje dirigido De Facundo Hacia TV Azteca Chayoteros Y obviamente Televisa Los chayoteros Nada más y nada menos Los que se venden Con tal De recibir Dinerito Para hacerse más ricos A cambio De dar una opinión A favor De algún político Corrupto Que le está dando En la madre A México Pero con tal De seguir siendo ricos A cambio de un Departamento de lujo En Miami A cambio de millones De dólares Pues les vale madre Seguir jodiendo A México Así está La cosa De tremenda Y bueno pues esta es La nota que sacó Un reportero De TV Azteca Por el cual fue Despedido Y bueno vamos a escuchar A continuación Todo por hablar En contra de Don Silvano El pleito Entre el presidente López Obrador Y la senadora Juanita Xochitl Galvez Sigue subiendo de tono Esta mañana Desde Baja California Sur El jefe del ejecutivo Adelantó que difundiría Información sobre supuestos Contratos de las empresas De la legisladora Con dependencias De gobierno Y particulares Para pedirle a Claudio X González Que se apure Con la investigación Sobre los contratos De Xochitl De su Protegida Así que Siendo Funcionaria Sus empresas Recibieron Contratos Para obras La respuesta De la panista Llegó Via redes sociales En un mensaje De Twitter Retó al presidente A demostrar La veracidad De sus palabras Y fue minutos después Cuando el presidente Reviró También en su cuenta De Twitter Difundió Un documento Sin membretes Oficiales En el que Supuestamente Se detallan Los montos De diversos Contratos Celebrados Entre las Empresas De Galvez Y los sectores Público Y privado Incluye La ubicación De empresas De la legisladora El nombre De sus apoderados Legales Los supuestos Montos De declaraciones Anuales De 2017 A 2022 Y confirma Que durante La presente Administración Las empresas De Xochitl Galvez Han recibido 15 millones De pesos En nueve años Recibió Contratos Por cerca De 1500 Millones De pesos Nada más Que lo aclaren Y además El que nada Debe Nada teme Y así fue Horas más tarde La panista Dijo que Con esta acción El presidente López Obrador Demuestra que está Usando todo El aparato Del estado En su contra Además de que Viola una serie De leyes En materia De protección De datos Personales Por lo que Procederá Legalmente En su contra Irving Pineda Por su informatividad Y bueno Pues así estuvo La cosa Pues después De que lanzaran Esta nota Según TV Azteca Ya había hecho Un acuerdo En el que No se iba a hablar Mal de Xochitl Galvez Porque están A favor de ella Obviamente Porque me imagino Que la señorita Xochitl Galvez Está pasando Chayote Porque otra cosa Podría ser Y bueno Pues es que Este reportero Ahora sale A decir De que después De su despido Injustificado Pues ahora Tiene que ganarse La vida Nada más Y nada menos Que de mesero Y que solo Viene recibiendo Menos de 100 pesos Al día Todo por hablar Mal Todo por hacer Las cosas Correctas Y bueno Pues déjenme En los comentarios Que es lo que opinan De esta manera Xochitl Galvez Quiere demandar Ahora A Tebasteca Por salir a sacar Esta nota En su contra Y esto Está totalmente Sospechoso Porque de verdad Es tremendo Vuelvo a repetir No es la primera vez De que Tebasteca Y Televisa Se ven involucrados Pues en este tipo De temas Donde venden Su opinión Como ya bien Dijo Facundo Como bien Ya salió a hablar Facundo Y decir esta Opinión al respecto De Tebasteca Y Televisa Nada más Culero Que tener que vender Tu opinión Tu libertad De expresión Todo Para seguir Haciéndote Millonario De verdad Yo Les puedo decir algo Yo seré Todo lo que ustedes Quieran Pero yo aquí Mi opinión es libre A mi nadie me está Comprando mi opinión Mi opinión Es totalmente libre Yo aquí les vengo A decir Las cosas peladas Y en la boca Al chile Las cosas que yo pienso Las cosas como son Nada es mentira Todo yo aquí Se los demuestro Todo aquí yo se los digo Y bueno mi gente Bien bonita De esta manera Tebasteca Lo hace de nuevo Se vende A precio A modo De la corrupción Y de esta manera Lo salen A exhibir Déjenme en los comentarios Que opinan Díganme Que Déjenme Una manita arriba Discúlpenme De verdad Que me estoy atorando Un poquito A la hora de hablar Porque me duele Demasiadísimo La lengua Es un dolor Insoportable Bueno los que ya han pasado Por esto Me pueden entender Los quiero muchísimo Nos vemos Hasta la próxima Los quiero mucho